Sí, gobernador, secretaria, amable auditorio y medios de comunicación, buen día. Primero, la tragedia, un incidente muy, muy lamentable, se presenta el día de ayer, dos de diciembre, a las once treinta de la mañana, al activarse el código rojo en el área de pediatría del Hospital General de Izúcar de Matamoros, un cortocircuito en una lámpara de chicote, presenta ignición de fuego alcanzando el vacinete, donde se encuentra la recién nacida de cinco días de vida extrauterina, ella se encontraba hospitalizada por sepsis y una patología que se llama enterocolitis necrotizante, al ser alcanzada por el fuego, presenta quemaduras en el veinte por ciento de superficie corporal, de segundo y de tercer grado, fue trasladada vía aérea al hospital, a la unidad de quemados del hospital para el niño poblano, donde el día de ayer se le realizaron aseos quirúrgicos, está intubada, el reporte es de muy, muy grave, pobrecín, se realizan las diligencias correspondientes para determinar responsabilidades, gobernador. etc. Música